como siempre es un placer saludarles a esta hora de la mañana a través de la plataforma del periódico el diario de ciudad victoria y de nuestra página desde donde estamos hoy como cada inicio de semana estamos abordando algunos temas de análisis entre estos se acaba el periodo de campaña ya se termina el próximo día 15 de febrero el periodo para hacer campaña y el domingo ya nos vamos para la elección de senador en esta elección extraordinaria aquí en tamaulipas el próximo domingo 19 de febrero otro de los temas que estaremos platicando el día de hoy es el que tiene que ver con el tema del agua ya se aprobaron los lineamientos para la instalación de este semáforo del agua le vamos a platicar a grandes rasgos en qué consiste y ver si realmente está la solución a la problemática aunque pues todo mundo sabe que no porque lo que se necesita es lluvias precisamente y otro de los temas que muchos nos han comentado que lo abordemos es es el que tiene que ver con la renovación en el sindicato único de trabajadores al servicio de los poderes del estado hoy como otras ocasiones está conmigo arnoldo garcía buen día y ahora sí está con nosotros el profesor armando castillo así es que ahora sí nos vamos a cuadrar ahora sí nos vamos a llevar en orden la transmisión no sin antes agradecerle que nos siga acompañando en este espacio desde donde estamos arnoldo pues ya se acaba el periodo de campaña el próximo miércoles y el domingo ya nos vamos a la elección extraordinaria para senador yo ni sabía ni que había campañas pues mucha gente no sabe mucha gente no sabe exactamente mucha gente no sabe de que el próximo domingo hay una elección extraordinaria en tamaulipas para elegir senador por el principio de mayoría relativa pero yo no digo en el sentido de que no se vieron por ningún lado las campañas no se vieron los candidatos sí ya no causaron el el mínimo interés estos candidatos para que acordamos a votar el próximo domingo este es en base a eso arnoldo a que las propias autoridades alfredo este han manejado que va a haber este una un abstencionismo histórico en tamaulipas y normalmente entre comillas normalmente cuando había elecciones para elegir diputados locales había un marcado abstencionismo hoy parece ser que pese al esfuerzo que han hecho las autoridades electorales federales y locales va a ser lo que llame más la atención en este el próximo domingo la ausencia de personas que vayan a depositar su voto en las urnas el trabajo que realizaron o que dejaron de hacer quienes aspiran a ocupar este este escaño ahí en el senado de la república pues parece ser que fue totalmente insuficiente para conocerlos para conocer sus proyectos y para que para poder convencer a la gente que el domingo este deje lo que esté haciendo para ir a votar creo que yo soy de la idea de que va a estar muy baja la votación yo soy de la idea de que quizá quizá podamos tener una votación por ahí por el 20 por ciento de lo que es el el padrón o el listado nominal con fotografía que hablo de algunos 600 mil electores que podrían acudir el próximo domingo ejercer su voto hay tres candidatos la candidata de la coalición van pri prd imelda margarita sanmiguel el otro candidato es manuel muñoz cano por el partido verde ecologista de méxico y uno más es jose ramón gómez leal que va postulado por la coalición entre morena y el partido del trabajo son los tres candidatos que estuvieron en condiciones de realizar una campaña por los diferentes municipios algunos o algunos se vio más que los otros y bueno pues a ver qué es lo que decide el electorado el próximo domingo yo sí pues vi las campañas no como quisiera pero finalmente hicieron campaña estos tres candidatos y aunque pudiera decirse que las cosas están definidas creo yo que hay que esperar al próximo domingo para que se conozca el resultado de esta elección déjame decirte que con gente de varios partidos políticos todos esos tres partidos políticos verde pan y y morena y bajaron sus expectativas en esta semana pasada a una participación del 15 por ciento es ya bastante lamentable que los propios partidos hayan bajado sus expectativas de participación ciudadana basta ser muy mal 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 se salieron esta campaña mejor ya hubieran llegado al acuerdo político como lo comentamos en alguna ocasión y que le hubieran dejado la candidatura o perdón el lugar a morir en el desarrollo de esta campaña hay que hay que resaltar que por ejemplo el modo de hacer política el modo de promocionarse por ejemplo de morena puede siempre ser un candidato autosuficiente este ignorando a sus dos contrincantes no hubo ningún ataque es cierto se dedicó a promoverse aunque el trabajo pues está ya a la vista fue insuficiente en el caso de la candidata del pan y melda sanmiguel está pues le aventó el caballo encima al candidato de morena se dedicó toda la campaña a atacarlo a través de los spots y en el caso de manuel pues se olvidó de atacar a morena pero si atacó al partido acción nacional y al viejo gobierno al que ya no quieren que regrese esas fueron las estrategias estrategias que vuelvo a existir fueron insuficientes para despertar el ánimo del electorado y eso se va a ver el próximo domingo en donde pues este difícilmente van a alcanzar ese 15% yo creo yo la verdad este las únicas elecciones cuando la verdad este hay buenas participaciones cuando se elige a los alcaldes eso porque pues la mayoría de quienes participan son totalmente ubicados en cada municipio y a eso súmele que cuando se lleva a la elección de en este caso de presidentes municipales también se empata por ahí cada seis años con la del gobernador y eso hacía que que la elección fuera un poco más participativa no 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 en las de diputaciones federales y mucho menos ahora en una sanaduría que bueno pues se van a obligados a la elección el próximo domingo a la elección está extraordinario lo único interesante y lo comentamos en ocasión anterior es la posibilidad que José Ramón Gómez Leal si es que se reerige en la elección del dos mil veinticuatro se puede convertir en un prospecto a la candidatura del gobierno del estado es lo único que lo puede hacer atractivo si es para el veintiocho así es pues bueno a ver qué es lo que pasa ellos son muy pesimistas yo soy de la idea de que por lo menos entre un quince y un veinte por ciento es el que va a participar del estado nominal el próximo domingo lo cierto es que ya se acaba esta esta campaña que en ocasiones pues vaya que nos fusilan con 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 los spots los mismos spots de perdidos variarán pero los 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 oscilan con uno y luego otra vez sale lo otro y otro y luego otra vez el mismo spot dice como que pues si llega un momento en el que el mismo spot como que te cansa no creo yo que debieron haber hecho un poquito más de promoción en ese aspecto pero bueno a ver qué es lo que pasa el próximo domingo ya el miércoles acaba la campaña ya jueves viernes y sábado son tres días de reflexión para el voto y esperamos que el próximo domingo si haya una amplia participación y no como dicen estos dos pesimistas de que pudieran ser un 10 o un 12 por ciento entonces yo sí creo que va a alcanzar entre el 15 y el 20 por ciento igual el porcentaje de votación es una elección fría habrá que decir es un solo cargo de elección popular la de senador no reviste mucha participación a diferencia de como dice el profe armando de las candidaturas para presidente municipal que si despierta un poquito más la efervescencia pero bueno pues cada quien ya hizo lo que pudo y ya lo único que resta es esperar el próximo domingo insisto aunque ya prácticamente están las cosas definidas habría que esperar el próximo domingo para ver qué es lo que sucede y que se se conozca ya del resultado final de esta elección extraordinaria para senador por tamaulipas que sería básicamente de que gane pues va a terminar un periodo inconcluso y estaría prácticamente un año un poquito más de un año cobrando precisamente como senador de la república yo sigo insistiendo esta esta ausencia de votos va a denotar una mayúscula sequía que va a afectar a la democracia sequía como la que afecta también a tamaulipas en donde hace falta más que buenas intenciones como el crear un semáforo para pues regular el uso del agua potable no es el uso es un buen intento es un es un buen programa pero en la solución para la falta de agua para la escasez pues usted y yo lo sabemos hombre es que llueva en tamaulipas ahora bien la poquita agua que tenemos pues va a ser regulada con este semáforo que pues la semana anterior fue ya aprobado en tamaulipas y comienza a ser aplicado a partir del próximo mes sí así es se aprobaron ya los lineamientos sobre los cuales se va a trabajar con este semáforo del agua este semáforo del agua pues habrá que decir que es una eh iniciativa que surgió de la diputada local del PRI Alejandra Cárdenas Castillejos que finalmente se aterrizó por parte de la comisión estatal del agua en tamaulipas y la con agua que van a ser los organismos que de cierta forma pues van a a regir van a a echar a andar estos lineamientos que entre otras cosas eh nos va a permitir tener una radiografía de las condiciones que imperan en los cuarenta y tres municipios de tamaulipas en cuanto al nivel de agua que se dispone para el uso urbano sobre todo y en segunda instancia el uso agrícola es una radiografía con la cual en en un momento dado en el que se apriete un poquito más la sequía pues las autoridades van a tener que tomar algunas decisiones como restringir precisamente el suministro de agua a la población de entrada habrá que decir que hay un problema ya de falta de agua hay agua en los en las presas pero no en los niveles que se quisiera y por lo tanto con estos lineamientos lo que se trata es de poner un orden en el sentido de de del uso del agua es un es una medida que incluso eh contempla la aplicación de sanciones que en este caso corresponderían a los organismos de agua potable y drenaje en cada municipio aplicar la sanción contra aquella persona que se sorprenda haciendo mal uso de este recurso y si eh desafortunadamente pues son lineamientos que se van a poner en práctica pero que lo que realmente se necesita en tamaulipas es que llueva así es un buen ciclón que permite que permita eh elevar los niveles en las presas en los eh vasos lacoste que se permita la recuperación eso es por un lado por otro lado eh alfredo armando yo creo que la 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 regulaciones las medidas que la va a marcar la misma disponibilidad de agua no que no que no defina la comisión nacional del agua o que lo defina la comisión municipal de agua potable la misma disponibilidad del agua te va a decir que hacer ahora pero la gente no sabe de cuánta agua se dispone y por lo tanto lo que se busca es precisamente decirle a la gente esta es la cantidad de agua que tenemos tienes que hacer un buen uso del agua porque si no haces buen uso del agua pues te la vamos a restringir más porque tenemos que tener cuidado del agua al menos mientras no se registren precipitaciones pluviales y permitan como dices tú elevar los niveles de almacenamiento en las principales presas de tamaulipas ahora bien en este problema un asunto de fondo como ya lo reconoció este el ingeniero Raúl Quiroga es el hecho de que las seis cuencas hidrológicas en tamaulipas están sobreexplotadas y porque están sobreexplotadas porque la comisión nacional del agua dio concesiones para que se aprovechara para que se aprovechara este recurso hídrico y las dio de más y además de eso según nos estaba comentando si a determinada persona le da un gasto de por decir de 30 litros por segundo esta persona este se pasa por el arco del triunfo por alineamiento las normas legales y extrae de más líquido y entonces esto da como consecuencia que los mantos riáticos se vayan agotando que el problema de estiaje se agudice que incluso en las ciudades sobre todo nos decía las de la frontera más allá de este semáforo del agua estén ya prácticamente padeciendo la ausencia de líquido para cumplir con el programa de tandeos que también está allá entonces aquí de fondo aprovechando yo le decía que pues le echaron ganas a la aprobación de este semáforo para un mejor uso del recurso hídrico en tamaulipas pues deberían de obligar a la comisión nacional del agua a que le dé una revisada a estas concesiones a nivel estatal sin duda que eso es necesario por un lado por las violaciones ahora ha habido y el número de tomas clandestinas detectar las tomas clandestinas y clausurar y sancionar a ver dónde están esas tuberías a dónde van a dar y sancionar al pequeño propietario o a los agricultores que estén tomando agua de manera clandestina así es pues ojalá y haga esa revisión con agua porque si hay muchas partes en donde se está extrayendo el agua de manera irregular y aparte de ello donde tienen concesiones para la extracción de agua pues no están respetando los límites y están extrayendo más casi el doble o el triple de lo que tienen autorizado y eso sin duda alguna pues está ocasionando también que disminuyan los niveles de almacenamiento en las principales presas de tamaulipas nos vamos con el último análisis de este tema del sindicato único de trabajadores al servicio de los poderes del estado donde muchos aducen de que el reinado de blanca valles que en septiembre cumple 28 años de ser secretario general del susped finalmente se acaba porque se acaba porque ya el proceso eleccionario para un nuevo dirigente del susped ya no se va a realizar mediante el voto de los delegados sino que ahora se va a permitir el voto universal de la burocracia estatal que al final de cuentas va a hacer quien elija con su voto en este caso el próximo secretario general e integrantes del comité ejecutivo de estatal de ese sindicato en tamaulipas esperemos que esta elección se vaya a estarnos animada la elección anterior estuvo ampliamente competida y de buenas primeras quienes aspiraban a relevar a blanca valles fueron de alguna u otra manera quedando en el camino hoy vamos a ser testigos otra vez de este proceso de renovación ojalá y la participación sea abierta este se aprobó por ahí una nueva legislación y al parecer aquí había algunas divergencias ya que la ley ninguna es retroactiva pero vamos a ver en qué término se aprobó finalmente a ver cuántos son los que se animan a disputarle pues la posición en la secretaria general del sindicato de los burocracia en tamaulipas a blanca valles y otra cosa también tiene que haber reformas a los estatutos del propio sindicato también es no únicamente esa reforma legislativa laboral sino a los mismos reglamentos del reglamento del sindicato y bueno a ver para cuándo se va a emitir esa convocatoria y eso habría que ver más adelante ya lo la reforma a los estatutos pues ya correspondería el mismo sindicato a hacer alguna modificación lo que sí es un hecho es que ya el mismo proceso eleccionario no va a ser igual a como lo había estado utilizando blanca valles a través del voto de los delegados que eran los que al final de cuentas decidían si blanca seguía o no seguía por otro periodo hasta donde se sabe pues eran los delegados los mismos delegados los que estaban permitiéndole que cada vez se religiera se religiera se religiera al grado de que ya tiene casi 28 años blanca valles allí en el susped y que por lo mismo pues ya hay un hartazgo en la misma burocracia porque lejos de avanzar con blanca valles al menos en los últimos seis años no hubo ningún avance por el contrario se estancaron algunos conceptos algunos preceptos que ayudaban en la economía de la burocracia ya no se realizaron aquellos eventos del 26 de enero cuando se festejaban entre otras cosas el día de la burocracia y donde se hacía el anuncio de los incrementos salariales y prestaciones económicas ya no se hizo se terminó con la tradición de las posadas que hacía cada dependencia del gobierno del estado y que si bien cada dependencia le aportaba lana para que se hiciera esta convivencia cada fin de año pues el sindicato también dispone de recursos el sindicato recibe cuotas y de esas cuotas bien pudo haberse tomado dinero para festejar a la burocracia sin embargo pues todavía es fecha que no no se sabe incluso de cómo andan las finanzas en ese aspecto hasta donde sabemos y dicho por el doctor armando trejo moreno no hay un informe contable pormenorizado de qué es lo que se hace con las cuotas que se aportan al sindicato por parte de la burocracia entre entre otras irregularidades pero bueno pues ya esto es lo que se sabe de que ya va a ser a través del voto libre y secreto de la burocracia como se elija el próximo secretario general ya no va a ser por delegados y bueno pues todo parece indicar que blanca valles podría ya no seguir al frente de este organismo sindical a ver qué es lo que pasa porque pues hombre la vida como dice el dicho la vida te da sorpresas y habrá que esperar a ver qué es lo que sucede una cosa cierto es armando que el gobierno se redujo su reducciones presupuestales bajaron sus ingresos han bajado del gobierno tanto la federación como los ingresos propios y bueno no 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 hubo incrementos mejores mayores a los trabajadores tampoco este tampoco en prestaciones económicas pero hay también el entendimiento que tuvo el sindicato o blanca valles y su comité hicieron que perdieron su capacidad de negociación frente al gobierno del estado frente a los gobernadores se pusieron al servicio de ellos y las prestaciones los los incrementos salariales las prestaciones económicas ya no crecieron para los trabajadores para la burocratia se quedaron ahí estancados oye otra de otra de las consecuencias de este largo periodo de dirigencia frente del suspec lo tuvimos en el inicio del sexenio anterior en donde cientos de burócratas fueron despedidos con una patada en el trasero ni siquiera fueron este pues pensionados como debería ser les redujeron nosotros nos acordamos aquí las filas de burócratas que había en el poliforme esperando pues ya prácticamente en el cadanzo ser abarcados y despedidos y entonces de hecho todavía hay una serie de demandas que significan un buen una buena bolsa para para el gobierno de tamaulipas porque esas gentes que tenían años trabajando en el gobierno de tamaulipas fueron despedidos sin que el sindicato en su mayoría de los casos los defendiera si dobló las manos va y nos defendió los despidieron en el inicio del gobierno de francisco garcía cabeza de vaca y por lo tanto con muchos de ellos se interpusieron una demanda contra el gobierno del estado que todavía fecha no se soluciona no les dan respuesta se han tratado de negociar con ellos para llegar a un acuerdo económico no los han convencido y por lo tanto pues esas demandas todavía ahí están son trabajadores que tenían mucho tiempo de elaborar en alguna dependencia del gobierno del estado y que de la noche a la mañana en este gobierno de garcía cabeza de vaca simple y sencillamente los corrieron pero no los indemnizaron conforme lo que establece la ley lo que se les daba era tres meses de salario que generalmente pues era cobrar las mismas quincenas durante ese tiempo y esa era la indemnización que les estaban dando no hubo acuerdo por parte de los trabajadores porque consideraban que tenían derecho a más a más este recursos por concepto de indemnización y finalmente interpusieron estas demandas que insisto o insistimos pues ahí están las demandas y forman parte de este rezago que trae el gobierno y que por lo tanto pues a ver qué salida le encuentran porque pues es una gran cantidad de recursos los que se requieren precisamente para indemnizar a toda esta gente que tiene demandada la administración estatal y bueno pues aquí al pie del águila del bicentenario en toda su libertad le queremos desear a usted a todos nuestros seguidores a quienes nos están pues favoreciendo con su atención un feliz día al día de mañana el 14 de febrero el día de la amistad un abrazo solidario para todos ustedes les agradecemos este que nos estén aquí siguiendo a través de estas transmisiones y por lo pronto compañeros creo que es todo no así nos despedimos a través de nuestras plataformas del diario de ciudad victoria y desde nuestra página por supuesto desde donde estamos y pues seguimos pendientes y estamos en contacto